El programa de xilófagos que vamos a llevar a cabo en la barriada de Santana. Por informarles un poco y comentarles, dentro del grupo de los xilófagos se encuentran una familia que son las termitas y que tienen una actuación similar a la de las cucarachas. Están estrechamente relacionadas con ellas. Estas termitas viven en nidos subterráneos y muchas veces suelen estar a gran distancia de los edificios que atacan. Las termitas construyen y lo que hacen es ramificar diferentes caminos para llegar a la edificación, llegando incluso muchas veces hasta las cubiertas de los edificios. Crean túneles que discurren a través de los muros y van por el interior de la madera. Tanto desforjados como armaduras de cubierta y como elementos fijos de carpintería que se encuentran en el interior, ya que ellas lo que hacen es alimentarse de la celulosa. Y trabajan sobre todo de noche porque no son muy amigas de la luz. Una vez que tienen la celulosa lo que hacen es sacarla de los edificios y llevarla hasta las colonias. Y una vez allí utilizan esa celulosa para alimentar al resto de la colonia, entre ellas a la reina. Cada colonia puede llegar a tener hasta tres millones de individuos. De ahí que se extiendan muy rápidamente y que sea muy peligroso el que tengamos termitas cerca de las viviendas. Y es por ello que hay que trabajar para conseguir que en esas colonias se eliminen todas las termitas. Ya el 14 de noviembre del 2019, en el Pleno Ordinario, yo como concejal allá de esta corporación, pedí como una petición de urgencia que por favor se llevara a cabo las medidas y los procesos necesarios para poder actuar y solucionar el problema tan grave de termitas que llevaban ya años en aquel momento afectando a la barriada de Santana. Y lo pedí con urgencia no porque fuese un capricho del Partido Socialista, sino porque había ya vecinos que lo estaban pasando realmente mal. Es un problema que viene no desde el 2019, como digo, sino desde años anteriores. De hecho, ya en el año 2018 se intentó empezar a poner solución a este problema, pero hubo un cambio de gobierno en aquel momento y eso impidió que se llevara a cabo los procedimientos que se deberían haber llevado. Los vecinos que ya presentaban problemas hace tres años, pues ahora los tienen mucho más agravados. Tanto que tenemos estructuras totalmente destruidas, puertas destruidas, incluso armarios de vecinos que ya no se pueden ni utilizar porque se caen al estar completamente vacíos. Es problema ya no solo de infraestructuras, sino también problema de salud e insalubridad. Pues en esas viviendas también viven niños que muchas veces se encuentran las termitas. Ya no hablamos… Las termitas no les gusta la luz, no deberíamos ni verlas. Y sin embargo hay viviendas en las que en el suelo incluso encontramos estos insectos. Son problemas de familias que sufren además el ruido de por las noches de la termita estar comiendo y carcomiendo esa celulosa. Y muchas veces nos contaban que incluso se despertaban obsesionadas por ver dónde se iban a encontrar ese día las termitas. Si dentro de los armarios, si por los suelos o si incluso un hijo habría sido el que la había incluso cogido para comérsela. Un problema muy grave que todos conocéis o así es y que pensamos que por fin ha llegado el momento de solucionarlo. Por eso en las próximas semanas vamos a comenzar a realizar una actuación que son las actuaciones que los expertos consideran que son las oportunas para conseguir erradicar esta plaga. Para ello vamos a contar con la ayuda de una empresa externa que va a ser la encargada de realizar todo el programa de cebos de suelo en la zona de la barriada de Santana. Se han seleccionado dentro de la barriada cuatro zonas en las que se van a poner cuatro zonas diferenciadas en las que se van a poner en primer lugar monitores de madera dentro de los portacebos. Para que si hay termitas en esa zona, esa madera se carcomerá, la comerán y entonces sabremos que hay justo en el sitio en el que hay que actuar. Una vez que eso ya lo tengamos seleccionado, se procederá a poner el biocida para conseguir que las termitas lo que hacen es que cogen ese biocida y lo llevan directamente a la colonia. De esa manera podremos actuar y eliminar estas colonias. El proceso va a llevar, pues será de una duración de unos tres años y empezaremos, pues el primer año será un poco más exigente en el sentido de que, claro, la colonia es muy grande y lo que hay que hacer es empezar a tajar. Cada mes se irán revisando y haciendo modificaciones del biocida para que esa reducción sea rápida y los años posteriores será trimestralmente el segundo año y el tercer año semestralmente. De esta manera conseguiremos que, bueno, pues intentar erradicar de la mejor forma posible y de la manera más rápida posible estas termitas y que consigamos, por supuesto, que nuestros vecinos puedan vivir con más tranquilidad y más salubridad. La zona en la que se va a actuar es el Paseo de la Alameda, la calle Francisco Jiménez Doblado, la plaza Julián Jiménez. Entonces lo que se va a hacer es bordearla completamente, tanto en la zona interna de los edificios como lo que serían todos los laterales, que es donde se presupone que están las colonias por parte de los técnicos. Bueno, tenemos el problema de siempre. El ayuntamiento puede actuar en la parte externa de la vivienda, en la parte interna no. Lo que pasa es que es cierto que había vecinos que ya empezaron a poner solución al problema. ¿Cuál es el problema? Pues que como solamente atajaban el problema dentro, el nido está fuera. Entonces no conseguían erradicar el nido. Es cierto que la erradicación del nido ya hará que muchos de los problemas de vivienda se eliminen. Aún así es verdad que los vecinos están dispuestos a poner, por supuesto de su parte, para poner ellos tratamiento dentro y que la parte de fuera lo haga el ayuntamiento, lógicamente, como debe ser. Uno de los vecinos el otro día, por ejemplo, comentaba que él antes no tenía problema. Hace tres años no tenía el problema. ¿Qué pasa? Que una de las viviendas, en las que ya el armario, ya te digo, está totalmente destrozado, la pared que da con esa vivienda ha empezado a tener cernitas, justo en esa pared, donde colinda. Entonces, claro, es el problema de dejar las cosas que pasen tantos años. Este hombre decía que tenía CD, incluso en los CD habían entrado las termitas. Lo que es la estructura metálica la habían dejado, pero todo lo que es la parte de papel y demás se la habían triturado entera. Imagino que en algún momento quizás haya que volver a poner algún tratamiento preventivo, porque a lo mejor cada X tiempo habrá que revisar, pero no en las condiciones que está ahora mismo, por supuesto. Es más como prevención. Piensa que el primer año nosotros hacemos tratamiento que se revisa al mes y luego ya trimestral y semestralmente. Con lo cual, a lo mejor, haciendo una revisión cada dos años o algo así, sería suficiente para que no volviese a surgir el problema. Y a lo mejor ni poniendo biocida, simplemente poner los testigos para ver si realmente la termita en ese momento está comiendo algo. Seguimos sin lluvia y eso sigue haciendo que los niveles tanto de ratas como de cucarachas sigan siendo altos. Pero no solamente en nuestra ciudad, a nivel de todas las ciudades de toda España, pero es como consecuencia de las altas temperaturas, sobre todo. Sí, sí, sí. Seguimos de la misma forma. Cada aviso que nos llega suelen tardar entre 24 y 48 horas, como mucho, en volver a derratizar o desinsectar.